Hola amigos, sean muy bienvenidos a un video más aquí en las clases de la iglesia, es el mejor canal en YouTube, eso sí, y como les prometí, hoy vamos a aprender a decir cumpleaños, que los cumpla feliz y muchas otras cosas, porque yo les enseñé como decir los meses del año, ¿no te acuerdas? O sea, tu ano, ¿qué? ¿tú estás loco? ¿Cómo puedes decir una palabra de esa? Yo vine aquí a tu video, soy nuevo aquí y tú me dices esa palabra fea, calma amigo mío, si no sabes qué es ano en portugués, es porque es tu primera vez, amigo cálmate, o sea, es tu primera vez en el ano, no, amigo cálmate, eso quiere decir año, si no sabes qué estoy diciendo y no sabes cómo decir los meses del año, año en portugués, aquí lo tienes, vaya, y vas a ver que no estoy hablando nada feo, ¿ok? Y ya luego, después que vas a ver que no es nada malo eso decir ano en portugués, ya vas a poner un me gusta aquí y vas a suscribirte a mi canal. También les prometí que voy a enseñar a decir tus fechas de cumpleaños en portugués, ¿no? Entonces, gracias por eso, amigos, de verdad, de todo corazón, me quedé muy feliz cuando vi muchos comentarios ahí, como, ah, mi fecha es esa, Mateo, no sé qué, un abrazo. Y eso me alegra, me alegra muchísimo que tú estés aprendiendo portugués. Y hoy vamos a aprender a decir a tu fecha de cumpleaños en portugués. Bueno, ya, entonces, ¿ok? Directo al punto. ¿Cómo decimos cumpleaños en portugués? Entonces, decimos aniversario. Aniversario. Así es. Otra vez, amigo mío, conmigo, aniversario. Aniversario. No hay misterio en ninguna letra. Es muy sencillo, muy fácil. Aniversario. Y para decir feliz cumpleaños o que lo cumpla feliz, feliz aniversario. Feliz aniversario. Mira qué fácil, amigo. Ahora, yo no voy a cantar porque no soy igual a mi primo ahí ese de España que canta muy, muy, muy bien. Yo soy un malo cantante. Entonces, no voy a cantar como decimos. En portugués, ¿ok? Pero decimos, Parabéns pra você. La verdad es que la frase es Parabéns a você. O sea, feliz cumpleaños a ti. Pero portugués nativo decimos, Parabéns pra você. Si tú quieres saber la letra, yo voy a poner ahí, está ahí en la descripción del video, cómo es la letra. Pero lo que quiero decir de eso es que, amigo, es solo yo o tú también, te sientes muy mal cuando estás en tu cumpleaños y todos están ahí cantando. Parabéns pra você. La verdad es que. Y tú estás ahí como. Entonces, ya sabemos, aniversario. Feliz aniversario. Parabéns pra você. Ahora, vamos a saber cómo decir las fechas de aniversario. Primera cosa, decimos data para decir fecha. Mira qué palabra tan diferente. Fecha en español, data en portugués. Entonces, cuando yo pedí que tú, oye, me comentas ahí tu fecha de cumpleaños, tú estabas comentando en portugués la data de aniversario. Data de aniversario. Entonces, quiero enviar aquí mis felicitaciones en portugués. Felicidades. Sí, es otra manera que tú puedes decir. Ey, feliz aniversario. Felicidades. Bueno, para Albert Pérez de Santo Domingo, República Dominicana, que cumple 2 de mayo. 2 de mayo. De Machala, en Ecuador. Jonathan, que cumple 18 de janeiro. 18 de janeiro. De Lima, Perú, mi amigo Alex Ventura, que cumple el 31 de mayo. 31 de mayo. Y a Mabel Torres Jiménez, que cumple el 12 de abril. 12 de abril. Y todavía en Lima, Perú, Espinosa Velázquez. Oye, qué nombre, ¿eh? Como una telenovela mexicana. Ey, ¿tú qué eres? Yo soy Espinosa Velázquez. Que cumple en el 26 de marzo. 26 de marzo. Y me dijo también que nació su sobrinita Luciana ahora en ese mes. 9 de junio. 9 de junio. Espinosa Velázquez. Me da gusto hablar ese nombre. Espinosa Velázquez. Felicidades para você y para sua sobrinha. En Paraguay, también tenemos alumnos de las clases de la iglesia. Es una ciudad que se llama Limpio. Viene Daniela Salinas, que cumple el 10 de abril. 10 de abril. Ya en Buenos Aires, Argentina, tenemos a Olga Roxana Reymondes. ¿Qué nombre? ¿Cómo? Espinosa Velázquez. Que cumple el 15 de febrero. Todavía en Argentina, en la ciudad de Arroyito, viene Iván Bertola, que cumple el 22 de dezembro. 22 de dezembro. Y ahí al lado, en Uruguay, tenemos a Willy Andrés García. No me dijiste de qué ciudad eres, Willy. Que cumple el 18 de abril. 18 de abril. Ahora ya sabe decir las fechas, las datas y los meses do ano. Gracias por estar aquí conmigo y por comentar siempre mis videos. Si te gustó ese video, déjame saber con un me gusta o me comentas ahí, amigo mío. Nos vemos na próxima. No te olvides de mirar a los otros videos. Subscríbete a mi canal. Sikuiji. Y un abrazo. No te olvides de mirar a los otros videos.